En Puchica no he encontrado nada de leño Señor Jesucristo Allá está mi vecina lavando Mira Como se le miran las piernas a esa vecina Las piernotas las que tiene Y no parece esta bandido Que barbaridad Ella lavaba, ella lavaba Yo la miraba, miraba Estaba María, estaba en el río Y estaba lavando Estaba María, estaba en el río Y estaba lavando Ay, ay, ay Yo aquí estará Esos ojitos que me hicieron suspirar Yo creo que me vio Reginito Vecino, no se esconda Venga, que ya lo vive A la cien Puchica ya me vio esta mujer ¿Qué pasó vecina? Venga si hombre, reginito Si ya lo vi ¿Y para qué me quiero? Venga, venga Frígame el trapito Y la espaldita Venga Yo de mí a A restregarme la espalda Regino, hombre No se haga de rogar Y hombre A mí me encanta Así los hombres que se hacen Lo difícil de rogar What you want, vecina? Venga si hombre Vengo a restregarme la espalda Que figúrese que no me da la mano Ni quiera dios Lo que pasa es que yo soy casado Si me miran aquí ni quiera dios Con otra mujer Me cachimbella de la Paula ¿Y qué tiene hombre? ¿Que acaso le estoy diciendo que se divorcelle? Venga si hombre Y me va a restregarme la espalda Mira, me la voy a sacar aquí del buchito No me mire así Mi hombre, restregueme la espalda Que no me alcanzo Lo que pasa es que aquí me pueden ver Usted sabe que aquí Estos montes tienen oído y ojo Ni quiera dios Pero si estamos en el monte Un montón de palos Usted piensa que hablan los palos Huevo, por ahí me miran con otra mujer Ni quiera yo Me mata la Paula No hombre, no se preocupe Si no va a pasar nada Su mujer debe estar ahí ardiendo el juego Mire, nosotros Nos tenemos ganas de hacer tiempo Y aquí Nos vamos a quitar el desello Venga, métame el hombre Diablo, María ¿Cómo es eso que te lo voy a meter? ¿Cómo es eso? Sí, aquí el paste Me hago la espalda Hombre, aquí hago la camisa Porque es que no me puedo pastear por ahí Ah, el paste entonces Ah, por verdad que no me mire nadie Ni mi mujer ni nadie Dele, pues espérase la espalda Apure si hombre Antes que no hayan Allí mire que no me alcanzo Más para arriba Más para arriba Para bajito Para bajito Ah, más para abajo Don Regino A los costados Esto me ve muy duro Don Regino Que me voy a bajar la piel Hombre, que barbaridad ¿A dónde? Entonces ahí Más para bajajito Allí mire Ahí Por la cintura Por la cintura Ahí, ahí Allí Don Reginito Ay, Reginito Que riquísimo Que siento Nunca me había andado así Don Reginito Hombre Ay, Dios mío Mi mujer Regino ¿Qué es esto? Y con la vecina Desgraciado Disculpa mi mujer Lo que pasa es que esta jodida Mujer me dijo que le fregara La espalda Que no dije que ella no podía Mentira doña Paula Él me dijo que no tenía mujer Y yo por eso le dije Que le aceitee Porque yo tengo una mano chiquita Y no me da la espalda Aprovechándote de la vecina Desgraciado Sinvergüenza Perro Mentira Mira desgraciado Sinvercuenza Picaflor Oh, sos el picaflor Me dijiste yo Lavando la ropa En mi cifalda Yo estaba allá a largo Trotando un par Y yo me llamaste Jodida mujer Cuál, cuál, cuál Aquí no hay excusa No hay excusa Mire, este hombre Se quiso aprovechar de mí Desgraciado Me dijiste que no tenía mujer Y me andas a doña Paula No fuiste nada Que me llamaste No fuiste Desgraciado Sinvercuenza Ahora quien te revienta la cabeza Con esta piedra Voy a hacer yo Desgraciado Toma Ya te vi Regino Desgraciado Que me estás viendo Ay Dios mío Me vio esta mujer Diosito santo Desgraciado Que me estás viendo Las canillas No vecina Lo que pasa Que estás viendo Las vacas Que están allá al fondo Le voy a decir A tu mujer Degenerado Sinvercuenza Regino Vas a ver Que a Felipe Le voy a decir Que me estás viendo Me estás hispiando Hombre Y es que este hombre Desgraciado Sigue ahí Vas a ver Que hoy te doy En el alto El ojo Desgraciado Sinvercuenza Ay Dios mío Ay Dios mío Ni quiera yo Que se la pegue A my woman A mi mujer Mejor Hay don't have problem Me voy de aquí No tengo problema Ya me voy Estas mujeres Me van a matar